Hola mi queridísima gente, bienvenidos a un nuevo video de The Sims Replay en el cual vamos a completar la misión de Patos al Agua Y bueno, antes de empezar les quería dar unas noticias que o se los digo ahorita o se los digo al final Pero bueno, el caso es de que tiene que ver con mi otra ciudad Que lamentablemente, bueno ya se los estoy diciendo, lamentablemente lo perdí Y aquí está mi clon, está en esta ciudad Bueno aquí comencemos con la misión, aquí dice construir el centro de natación Vamos a ir hacia el mapa de la ciudad a construir este centro de natación Bueno vamos ya de una vez Bien aquí está el centro de natación, aquí lo podemos encontrar Nos cuesta 300 mil monedas y nos pide 14 sims, en este caso no tenemos los 14, no cada 11 creo Pero bueno ya lo construimos Ya vamos a 5 millones de puntos de ciudad Ahora nos pidió que traigamos a nuestro sim al centro de natación Es lo que vamos a hacer en este momento A ver aquí está el sim No es mi sim Perfecto Ahí dice, aquí dice admirar el tobogán del centro de natación Este sitio es este sitio Bueno ustedes ya sabrán Y ya ni alcanzamos a leer el La, ¿cómo se llama? La misión Bueno vamos a seguir A llevar al pobre sim al ver el tobogán Literalmente ¿Quién se quedaría viendo un tobogán? Bueno yo soy uno de ellos Al caso es de que ya completamos esta parte y ahora dice mirar el trampolín con recelo ¿Por qué vamos a odiar a un trampolín? Yo me quisiera tirar de una De uno a ti también Pero como ya es invierno entonces mejor no lo hago A ver el pobrecín está ahí Todo quieto Y ahora va a perder como 5 minutos Viendo un tobogán a un minuto Pero bueno Ya lo adelantamos Dice pedir consejo a Gumples ¿Quién le va a pedir un consejo a una coneja? Díganme ustedes ¿Quién le pide consejos a conejos? Pero bueno Es de Sim for Play y Las cosas más raras que hace Las hace Bueno eso no tuvo sentido ¿verdad? Pero bueno aquí está la pobre coneja ¡Coneja! Bien el Sim está todo diciéndole que le pague la renta Acá no la ha pagado Y Se hizo pato y se vuelve Vigila desde la silla del socorrista Gumples le ha dado un consejo a tu Sim No te Bien lo vamos a dejar por ahí Dice supervisar una silla Decía que tenemos que utilizar el trampolín ¿verdad? Y ahí va nuestro Sim Y se acaba de tirar A la piscina Conseguimos uno de estos Pero Como son nuevas misiones Ya no nos pide a completar Creo que nos pedía a completar Tres fases Algo así Pero este Esta mision es muy diferente A las misiones anteriores Decía mirar el trampolín de nuevo ¿verdad? El tobogán de nuevo Por 10 horas Bien ahí va el Sim El Sim A ver el trampolín por 10 horas El tobogán por 10 horas ¿Es en serio? Ahí va, ahí va, ahí va Quiere jugar con el trampolín Y a la misma vez No Y ahí vamos un 50% de la misión Y ahí decía Vamos a traer a otro Sim Y creo que los tenemos que Ah, tenemos que hablar con el Sim Ser amable con otro Sim Bien lo vamos a adelantar Ahí va el Sim Ahí va el otro Sim de amigable Bien ahí está Conocidos Y ahora le pide Usar el tobogán Vamos a tener que usar el tobogán Ya superó su miedo contra el tobogán Eso está raro A ver si Apúrate a subir Bien ahí está Listo 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 Tirar a un Sim A la piscina creo Sí Tirar a un Sim A la piscina Van a dar el pobre Sim Y el otro Sim Se va a aprovechar Y le va a salpicar agua Ahí están todos Perfecto Ya vamos en la parte número 77 Y dice Dar un saldo mortal al agua Esto quiere decir Que van a torturar un poco más Al pobre Sim Y ahí está Ya le dio un salto Y un 81% Charlar con un Sim En la piscina No sé de qué van a estar hablando En una piscina Ustedes ¿Qué dicen? Hmm Pero bueno Ahí está Están hablando Ahora sí Están diciéndose Sus secretos Bien Perfecto Vamos a adelantarle Y ahora sí Se han convertido Buenos Buenos amigos Y ahora sí Vamos a tener que hablar Con la coneja De nuevo En serio ¿Por qué tenemos que hablar Con una coneja? Bueno ¿Una señora disfrazada de coneja? ¿O un señor disfrazado de conejo? De coneja Bueno Ustedes ya Ya me debieron de entender O no me entendieron Caso es de que ahora Al parecer Están discutiendo Los dos ¿Ustedes qué creen? Hmm Ahí va Ahí va Y listo Ya terminaron De pelearse No todavía no Un 90% Y terminamos Hablar con Gumbles De nuevo Con esto Creo que terminamos La misión Y que dice Gumbles Estaba tan emocionada Que ha hablado Demasiado rápido Pídele que repita Lo que ha dicho Bien Vamos a escuchar Vamos a escuchar A Gumbles De nuevo Y creo que va a tardar Como un día Bien Ahora sí Usar el tobogán Gumbles Dice que En la tienda Para el hogar Pronto habrá Todo lo necesario Para hacer una piscina Vamos a usar Por último El tobogán Y creo que Ahora sí Terminamos La misión A ver Si Ahí va El siguiente Todo curioso Bingo Y bueno Con esto Hemos terminado La misión Y hemos desbloqueado Este De piscinas Y Ahora Dispensionar La puerta De saltos Campestre Esto es De la otra misión Que ni siquiera Pero bueno Lo voy a llevar A la casa O creo que no Aquí se van a quedar Y entonces Lo que les estaba diciendo Es de que Hace unos días Intenté descargar De este Otro celular Mi ciudad De mi cuenta Principal Y al par De ser Se suscribió Esta cuenta Esta ciudad Pero De niveles De 10 Lo que quiere decir Que la perdí Por completo Y Encima Bueno El caso es Después de que La perdí Así que Tengo ya Otra En esa Cuenta Y pues Son 351 Sims Si ustedes Unos de estos Sims Nuevos Pueden Pueden Dejármelo En los Comentarios Como Quieren Que Les Ponga Aquí Ya estamos En la Casa Ahí está El pobre Bebé Nadie lo Cuida Hay que Contratar A una Niñera Ojalá Ojalá Hubiese Robado Niñeros Bueno El caso es De que Vamos a Colocar Algunas Decoraciones De Navidad Y Igual Voy a Estar Trayendo Una Casa Navideña Y bueno Creo que Con esto Sería Todo Espero Que les Haya Gustado Este Video Y Les Sirva Y Pues Nada Ahora Si Me Despido Y Nos Vemos Hasta La Próxima Ya Saben No se Les Olvide Suscribirse Dale Like Y Pues Que Más Ah Si Dejar Sus Comentarios Y Ahora Si Nos Vemos